Perú, primer país en el mundo donde las leyes las hacen los choros. Recuperemos el Perú. Más que bomba, yo creo que el milagro que necesitábamos para por fin en su cara, así, y decirles a todos, a ver, ahora quiero que salgan todos, todos, que salgan los de Huila, que salgan los de Canal 5, los de Canal 4, ¿qué pasa? ¿Por qué esto no es un notición? ¿Qué pasa? ¿Por qué no todos salen? ¿Querían motivos para que salgas a defender tu país? ¿Querías motivos para que humildemente aceptes que Quinto Poder no miente y lo que nosotros hemos estado diciendo, que el Congreso es una presunta organización criminal liderada por una de las cabecillas, Mari Carmen Alba, y detrás de bambalinas, la mano que mece la cuna, Keiko Fujimori con su bancada, organización criminal, según también el Ministerio Público? Pues acá lo tienes, el audio de la vergüenza, el audio de repudio, de asco, de Mari Carmen Alba. Escuches a Mari Carmen Alba, que escuches a Mari Carmen Alba, escuches cómo planea, cómo dice lo que van a hacer, cómo lanza la estrategia que tienen como organización criminal, porque eso es una organización criminal, eso es traición a la patria, eso es sedición, ya tienen que sacarla ya lo que es ya y eso va a depender de nosotros, repudio, señores. Acá no es cuestión de Castillo, acá no es cuestión de un gobierno, acá es cuestión de dignidad de los peruanos, que te sientas, que te sientas ofendido, que te sientas dañado, que veas cómo negocian, que veas y escuches cómo ella agarra y dice cómo van a manipular al pueblo peruano detrás de la prensa, cómo van a sacar a todos los constitucionalistas para que den el mensaje que esa organización criminal, que está sentada ahí en el Congreso, ellos salgan ganando. Cómo dice, cómo ha coordinado todo con Patricia Juárez, la mano derecha de la cabecilla de la organización criminal, Keiko Fujimori, y que también está involucrada en esa organización acusada de criminal, según el Ministerio Público. Lo que todos sabíamos, porque todos lo sabíamos, pero que no teníamos cómo probarlo. Pero ahora, señores, con más fuerza, vamos a decirle, ahí están, donde tocan los Fujimoris, todo se vuelve organización criminal, y han ensuciado, han enlodado el Congreso, señores. Entonces, escuchen, cierre de Congreso ya, pero que se tienen que alargar ya, ya lo que es ya, porque esto, señores, ya es más que demasiado. Nosotros no podemos seguir aguantando a esta organización criminal que esté sentada en la casa legislativa de todos los peruanos. Mari Carmen Alba, ahí está, cómo nos cuenta cómo esta presunta organización criminal de esta dictadura congresal hace lo que hace. Ya hablé con Gladys Echai, ya hablé con Tudela, esa gente de Pati Juárez ya me indicó lo que tengo que hacer, ya me explicaron bien, así es, yo me voy, convoco, pero se va el presidente a él solo. Tenemos que hacer una campaña, nosotros vamos a hacer una campaña solamente para que se vaya el presidente. Ponemos con todos los constitucionalistas, ¿no? Ahí habla de Altuve, a Estrellan Primo también, o sea, los tienen comprados a todos. Todos los constitucionalistas son una porquería, porquería en contra del pueblo peruano, señores. Esa es la realidad. Y que le duela, que le duela, ¿eh? Ahora, pues, son porquería. Lo que todos los peruanos sabemos, y los medios de prensa lo sabemos con más ganas. Sabemos muy bien quién es quién dentro de cualquier ciudad, región, incluso en el mismo país, sabemos quién es quién. Ahora ya todo queda evidenciado. Así es como se maneja el Congreso, ¿no? Ahí está, pues. Es que la Fujimori la ha llenado de cositas en la cabeza. Yo regreso, dice. Claro que sí. Ya me han explicado cómo es esa gente. Ya me ha explicado. O sea, Pati Juárez, no, Pati Juárez, no. Pati Juárez, no. La otra cabecilla, la otra cabecilla de la presunta organización criminal, la segunda que formaría, aparte de Fuerza Popular, la Congresal. Ustedes han asqueado el Congreso. Ustedes han recontra, ensuciado lo que es el poder legislativo. Claro, pues. Ustedes no es que tú, que Mari Carmen Alba, sienta que sea su casa, ¿no? No, nosotros se llama, pobrecita, algo le está fallando y por eso es que ella dice, es mi casa. No, lo que pasa es que ha convertido el Congreso junto a los Fujimori en que sea prácticamente su centro, centro de planificación, de acción, donde ustedes tengan su sede como organización criminal. Así es, porque mira cómo explicas. O sea, mira, Mari Carmen Alba, tú no puedes volver a entrar al Congreso. Nadie debería permitirte volver a entrar al Congreso. Por vergüenza y dignidad, todos los congresistas deberían de darte la espalda y no permitirte que entres al Congreso, porque ya esto rebasó. ¿Cómo vas a decir de que están planeando dar un golpe de Estado, manipular a la prensa, tener comprado a los constitucionalistas? Ya lo has planificado con Gladys Echaís. ¿Yo qué les decía de Gladys Echaís? Los que nosotros no nos equivocamos, señores. Jamás nos equivocamos porque hablamos con verdad. Gladys Echaís, 10 años de fiscal de la Nación para caer como una vulgar delincuente, presuntamente, de esta organización criminal del Congreso. A ver, vamos a ver si el fiscal de la Nación tiene interino, tiene los pantalones bien puestos para agarrar y denunciar inmediatamente eso, porque este audio no es de la prima, de la hermana, de la amiga de Mari Carmen Alba. No, 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 no. Es Mari Carmen Alba, ella la presidenta del Congreso, que es el poder de todos los peruanos, pero está pata en el suelo, ya está acostumbrada a tragar del Estado. Ella se ha creído con la potestad de hacer y deshacer y ensuciar y englogar la casa legislativa de todos los peruanos, algo que no se puede permitir y no se debería permitir jamás. Es increíble, señores. Yo le escuchaba y decía, qué asco, por Dios. Una cosa es saberlo, una cosa es intuirlo, otra cosa es escucharlo totalmente. Es como que ya no queda, pero absolutamente nada dentro de su Congreso. Nada, absolutamente nada. Ahora entendemos por qué el poder legislativo, en vez de ser el poder, primero que nada, el que menos gaste, porque está representando al pueblo y lo que quiere es evitar más gastos al pueblo y que tengan más, que tengan más dinero para todos los peruanos, para sus necesidades, es uno de los poderes que más gasta, gasta millones, millones. Le estamos pagando a una presunta organización criminal que se ha dado en el Congreso. Le estamos pagando a eso. Señores, por favor, esto es más que traición a la patria, es mucho más. Este Congreso se tiene que largar ya, ahora, ahora, ya. Ahora entienden cómo han estado planificando, cómo han estado comprando constitucionalistas, señores, que se supone que son los abogados de más alto nivel. ¿Por qué? Porque son abogados que interpretan la Constitución. ¿Qué siente Altuve, Estrella Primo y todos? Que dicen, nosotros los sacamos, hacemos unas campañas, los ponemos a todos, pero a la segura, ¿eh? Ella ni siquiera dice, vamos a conversar. ¿Qué nos dice Fernando Altuve? Que no, ella dice, los sacamos a todos y ¡fua! Así que ahora, si eres de provincia y estás cerca a Lima, pues yo te digo que tengas el valor suficiente y hacer el sacrificio enorme y agarrando el poder legislativo para sus beneficios personales. Es asqueante, es vergonzoso, es más que terrible. Escuchar, esto es como un bladivideo, Maricarmen Alba diciéndole a todo el mundo y hablando con esa seguridad, diciendo, ya no, ya todos me lo han dicho. Eso, Pati Juárez iba a sacar una ley, dice, Dios mío, por Dios, es que es increíble, señores, es asqueante. Ahora pues, ahora pues, claro que sí, acá dicen, saquen 10 mujeres peruanas, claro que sí, ustedes creen que no necesitamos ni tantas, ¿ah? Porque donde salga Maricarmen Alba a cualquier esquina, tiene que haber una mujer peruana para decirle y gritarle sin necesidad, ni sin necesidad siquiera de acercarse, a 10 metros de distancia, así sea, de gritarle, fuera del Congreso, lárguese, traidora, golpista, vendepatria, por eso es que estaba al lado de las mineras. Usted, servil de Keiko Fujimori, ahí está, yo que les dije, Maricarmen Alba es, así es, junto a Keiko Fujimori, ahí están las dos juntitas, las dos juntitas, haciendo y deshaciendo, y Gladys Echaís es otra, todos ahí, ella dice, sí, ya lo hemos hablado con Gladys Echaís y todo, y yo voy a volver, yo voy a volver. Para los que no han escuchado el audio, escuchen el audio una vez más, que se largue, esta pobredumbre, barriobajeros, estos sí que son delincuentes de saco y corbata, y encima, después agarra y saca, ay, los delincuentes, no, más bien ellos, miren, en vez de estar sacando leyes para que los delincuentes extranjeros se larguen a su país, sacarlos de aquí, le quieren echar la culpa a la Ejecutiva, dicen, el Ejecutivo prometió, el Ejecutivo ya presentó el proyecto de ley, que ellos no lo prueban, pero imaginando de que el Ejecutivo no haya hecho nada, ¿quién es el encargado de presentar un proyecto de ley para que cese, cese, y ya no tengan condición de refugiados ningún extranjero? ¿Ah? ¿Quién? Si no es el Congreso, él es el que hace las leyes, pero ningún congresista, a mí no me vengan con cuentos, ninguno, ninguno, ninguno ha salido con su, miren, peruanos, acá tenemos el proyecto de ley, se acabó la inmigración y que tengan estatus de refugiados, se acabó, y todos, todos aquellos que no tengan documentos y que estén haciendo, cometiendo algún delito, inmediatamente se les pone un avión y se va, ni 72 horas, como está haciendo Colombia, como está haciendo Chile, ¿ah? Nosotros no, los extranjeros se están robando por un celular, están matando, están andando con machetes en las calles, se entran a las tiendas de tu barrio, se sacan cosas y no quieren pagar, se meten de inquilinos en algunos lugares, en algunas casas, y hasta han asesinado por no pagar, y si los vota, ha llegado al punto una peruana de tener que agarrar y contratar a gente para que los saque de su casa, y de ahí han regresado con 20, 30 más a hacerle el escándalo, y ahí la señora ahí ha tenido que defenderse, esto es lo que debería estarle preocupando al Congreso, este no es problema del Ejecutivo, este es problema de esta traidora, de esta barrio bajera, de esta vulgar delincuente como Maricarmen Alba, de esta que está acostumbrada a camuflarse dentro de esta prensa nacional asquerosa, podrida, que por eso es que estamos como estamos, porque son unos desgraciados, no les interesa para nada la hambruna del pueblo, hambruna, dicen hambruna, desgraciados, ¿saben desde cuándo el pueblo tiene hambre? ¿saben desde cuándo el pueblo tiene hambre? desde el maldito día que la prensa nacional decidió vender su conciencia a la porquería, a las organizaciones criminales disfrazadas de empresas, y a esos grandes monopolios abusivos y explotadores, desde ese día, y desde el día en que el desgraciado genocida Alberto Fujimori, decidió vender nuestra patria, liquidar nuestras empresas, prácticamente regalarlas, desde ese día el pueblo tiene hambre, el pueblo peruano no le va a hacer ni ya y esta hambruna mundial, porque nos hemos acostumbrado hasta a comer piedra, gracias a la porquería de clase política que tenemos, a la porquería de clase política que tenemos, que no entendemos, que no aceptamos, que hacer política es servir al pueblo, que no es para que te enriquezcas, que es para que te sientas bien contigo mismo, para que seas ejemplo de vida, para que tu país desarrolle, progrese, miren, miren otros países como el Reino Unido, cómo se van los ministros, cómo se va el primer ministro, toma un metro y se va, y por qué no le pasa nada, por qué no necesita seguridad, ¿saben por qué? Porque no roba, y por qué hace cosas a favor de su pueblo, por eso es que la gente lo estima, por eso es que no necesita, porque no llega a que la delincuencia llegue más, sin embargo, ¿qué es distinto? Acá se hacen autoridades, y después terminan con su camioneta, con su carro grande, con su casa de cuatro pisos, con sus departamentos en las playas, y todo lo demás, se acabó, se acabó, basta ya, basta, empecemos de nuevo, pero no podemos permitir esta pobredumbre de congreso que tenemos, no, no hacen nada, absolutamente nada por el pueblo, y miren lo que nos está pasando a nosotros, miren, cómo somos víctimas de la delincuencia extranjera, mucho más incluso que la misma delincuencia nacional, y ellos, sin hacer nada, muy por el contrario, todos firmando una cartita, para que una extranjera como Paulina Fachín, que está acometiendo actos ilícitos, penales, tráfico de influencias, falsedad genérica, u otros, apoyada y blindada por todo el grupete de Mari Carmen Alba, de López Aliaga, todos ellos, por eso es que se quieren hacer del poder, porque para estos desgraciados, ponerse de autoridad, así sea en un centro chiquito, poblado, donde de repente solamente sus recursos, lleguen a un millón de soles, hasta eso se le quitan, hasta eso, señores, mañana, mañana, y desde hoy día van a saber, qué es la dignidad de un peruano, y si no escuchaste, vuelve a escuchar, el audio, de la vergüenza, de esta presunta, organización criminal, liderada por la cabecilla, Mari Carmen Alba, una de las cabecillas, porque otra, Patricia Juárez, y la capa de las capas, Keiko Fujimori, la mano que me hace la cuna, porque el quinto poder, no se equivoca, señores, no se equivoca, jamás, la pelota está, perdón, en nuestra cancha, y si la cancha, ahora también está en nuestras manos, porque ahora nada, absolutamente nada, nos puede decir, nadie, te puede agarrar y decir, no, por Dios, el audio, el audio, este es el audio, de la vergüenza, este es el audio, más asqueroso, de toda la historia, de verdad que sí, ¿por qué? porque la investidura, que tiene Mari Carmen Alba, señores, es de presidenta, del congreso, para tristeza, y desgracia, de todos los peruanos, porque es Mari Carmen Alba, a la que hemos escuchado, hasta hace poco decir, el congreso no es ocioso, señor presidente, no, no es ocioso, no, claro que no es ocioso, no, el congreso no es ocioso, el congreso, es una infraestructura, donde, están conviviendo, todos los días, en un horario laboral, 130, presuntos, miembros, de una organización criminal, que, ha creado, Keiko Fujimori, otra más, al mando, de la cabecilla, Mari Carmen Alba, y estos desgraciados, en vez de estarse preocupando, porque, se den leyes, porque los, los gobernadores regionales, en vez de estar, acá, haciendo campaña política, los alcaldes, en vez de estar haciendo, campaña política, puedan hacer algo, por nuestro país, están preocupados, en tener el poder, no me voy, sacamos al presidente, solo a él, serás desgraciada, saliste a decirle, a todo el Perú, nos vamos todos, pero, hasta en eso, eres falsa, eres cínica, por eso es que yo digo, lo que ellos hacen, hay que tener, hay que nacer, delincuente, para hacer lo que, en verdad, ellos hacen, de verdad, porque hay que tener, el alma muy fría, el corazón helado, para salir, y mentirle, a todo un país, y decirle, nos vamos todos, ahí está pues, que salga ahora, ahí, que salgan, las forajiditas, de Milagros Leiva, de Maricarme, de, Mavi Las Huertas, que el día de ayer, a unísono, a unísono, uy, empezaron a hacer, igualito, el mismo papel, eso lo vamos a hablar ahora, en dos minutos, dos minutos, así, nada, nos demoramos, y te vamos, a enseñar, y te vamos a mostrar, cómo, se mueve, cómo se mueve, todo esto, lo que tú has escuchado, en el siguiente, en dos minutos, en dos programas, te vamos a mostrar, cómo todo, todo, engrana, es un engranaje, de una presunta, organización criminal, donde la prensa nacional, tiene, tiene mucho que ver, porque Maricarmen Alba, lo acaba de confesar, hacemos una campaña, con Fernando Altuve, con Talán Primo, con todos los constitucionalistas, que digan lo mismo, patatín, patatá, ya saben el tema, ya, eso, dice Maricarmen Alba, y donde se hacen las campañas, en la prensa nacional, a ver, a ver, qué televisión ha sacado, y ha puesto, hoy, noticia, audiobomba, noticia de último minuto, no, pero ahora, lo van a tener que hacer, les guste o no, van a tener que hacerlo, ahora, se van a tener que comer, todas sus palabras, ahora, ahora, vamos a ver, lo que es la pobredumbre, de la pobredumbre, ahora, sábado 4 de junio, en la gran, mega marcha, por la dignidad del Perú, mañana, Maricarmen Alba, y todo, el fujimorismo, fujimontesinismo, va a entender, que Dios, existe, Dios, no está muerto, y solamente, gracias, al poder, de Dios, es que pueden, haber gente, que tenga el valor, de grabar, a esta, a esa traidora, al Perú, y ponerla, y exponerla, porque, como lo vuelvo a reiterar, dan, asco, hasta dentro, de su misma gente, que, es que ya no hay, como lo vuelvo a reiterar, que, o Cadá, un pará, un pará, la que, sea, y allá, y allá, pues, Gracias. Gracias. Gracias.